En la calle la gente cree que te conoce Pero solo yo sé Lo que sientes tú Debajo estás tú Después de las doce Se prenden las luces Prádatelo Si yo estoy en pase El mundo nos mira Todos nos conocen Porque somos icónicos Con solo un beso Me desnudan automático Hacemos historias Pero no por historias Me matan sin party Tú y yo somos icónicos Eh, eh Porque, porque somos icónicos Con solo un beso Me desnudan automático Hacemos historias Pero no por historias Me matan sin party Tú y yo somos icónicos Yo, yo, yo sé que estoy bien Pero tú me completas La otra línea de mi camiseta Vidrio negro como tu chaqueta Teñido de rojo Pa' que no se metan Yo sé Que en la distancia A veces nadie la ve Mi piel te siente Y mis ojos no te ven No sé cómo haces Pa' cuando te vas Pa' cuando te vas Yo siento que estés Porque somos icónicos Con solo un beso Me desnudan automático Hacemos historias Pero no por historias Me matan sin party Tú y yo somos icónicos Eh, eh Porque, porque somos icónicos Con solo un beso Me desnudan automático Hacemos historias Pero no por historias Me matan sin party Tú y yo somos icónicos Tú y yo somos icónicos Y me pueden decir De a mí cosas de ti Pero yo pongo mi alma En el fuego por ti Nadie sabe Lo que yo haría No saben Que ni con cien menciones Van a ser no mal Que tengan envidia Se me hace normal Porque saben Porque todo el mundo lo sabe Porque, porque somos icónicos Con solo un beso Me desnudan automático Me matan sin party Tú y yo somos icónicos Eh, eh Porque, porque somos icónicos Con solo un beso Me desnudan automático Hacemos historias Pero no por historias Me matan sin party Tú y yo somos icónicos Eh, eh Eh, eh Eh, eh Ego, 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 ego ¡Suscríbete al canal!